Muy buenas a todos, vamos a probar hoy un jueguecillo que además es gratis y luego os diré cómo conseguirlo, así que uuuu vamos al tope Bueno, Stickman, vale, para quien no conozca Stickman es de una saga larguísima de juegos en los cuales unos monigotes simplemente cabeza, cuerpo a forma de palos Y básicamente era eso, darse de palos por todos lados Bueno, aquí tenemos una historia en la cual va a ser básicamente que encontramos un trabajo, vamos al trabajo y tenemos que llegar a ascender hasta el jefe, vale ¿Qué ocurre? Que todos son unos trepas, todos son unos trepas, nosotros empezaremos desde un principio y todos los que hay, va a ser esto como a los John Wick, ¿sabéis? Va a ser a los John Wick, es básicamente darse tortazos hasta llegar arriba del todo y veremos qué pasa, así que, bueno, no hay mucho más que decir, ¿vale? Todos son unos trepas y todos quieren que no ascendamos, ¿vale? Quieren quedarse ellos el puesto, así que vamos a tope con ello Bueno, este somos nosotros, este es el Stickman, aquí básicamente es pa 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 pa, para que veáis un poco el resultado de cómo es esto, ¿vale? Esto es una pantalla como de carga, por así decirlo, y en el que vamos a ir dando así pa 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 a todo el mundo, pero va a ser espectacular, ya lo veréis Si nunca habéis visto nada de Stickman, vais a flipar, vais a flipar esto, hacedme caso Vale, vamos a ver ¿Quieres el trabajo? Sí ¿Quieres el trabajo? Sí ¿Quieres nos ha recomendado? Vamos a poner a KO, dirás tú, ¿por qué pones KO? Ahora lo veréis, ahora lo veréis Esto es como un amigo que te haya recomendado esto y tal, bueno, vamos a cruzar la calle, cuidado Bien, ¿escuchar? Hello Hello Hola Get in the elevator Get in the elevator Pa 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 Y espera, pa Ya está Sube por el elevador, gracias Venga, subimos por el elevador El jefe te está observando, ponía por ahí Bueno, el jefe a la izquierda y KO a la derecha Pa 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 Así es como se sube, ¿vale? Básicamente, es, es co... Sí, tranquilo, relájate ahí, ya está Vale, tenemos el trabajo, ¿cuánto quieres cobrar? ¿Venticin...No? ¿Vincince? No, bueno, es ocho Vale, cobramos ocho, bien Aquí, pantalla de habilidades, vale Básicamente tenemos distintos personajes En los cuales iremos desbloqueando, vale Locked, desbloque, al estilo Goku, vale O sea que aquí se pueden venir vídeos muy tochos Muy graciosos, y luego abajo son los movimientos De combos de peleas que luego podemos ir mejorando Y luego tenemos habilidad pasiva Que es multitasker Bueno, el caso es que vamos a darle callar Vale Vale, esto es como pantalla de carga Vale ¿Lo puedo reventar esto? No consigo dar ni un golpe Vale, vale, vale Ya está, hay una pantalla de carga sin más Como un minijuego, yo intentaba destrozarlos Ellos intentaban darme y veáis una cosa absurda Bueno, estamos dormidos en el trabajo Y nuestro jefecillo de planta Que es el señor rojo que está ahí Bueno, justo aquí, este, vale Pues es nuestro jefecillo como de planta Y como veis, pues todos los de arriba y demás Bueno, el caso es que levanta a crack Estabila Y ya está Y así hemos empezado, ¿sabes? Bueno Básicamente esto es así, ¿vale? Es a conseguir llegar hasta el jefe Sí Bueno, vale, he gastado la munición de las tazas Pero bueno Tengo aquí, ahora Vale, porque eso se juega solo con teclado Vamos, vamos Press X Slumbo No sé cuál es esa tecla Ah, vale Vale, vale Sí, claro Pulsas la X y tienes Slumbo, tío Perfecto Ok Vamos, vamos Voy a ascender hasta el jefe Y nadie me lo va a impedir Toma Toma Y Toma Sí, sí, sí Me ha puesto otra patada más Sí, vale ¿Veis abajo el combo, vale? En esta parte de ahí enfrente Me ha puesto una patada más, ¿vale? ¿Y aquí se consigue algo o no? Ahí tengo un libro ¿Esto se puede usar o algo? Ah, venga Para arriba ¡Vamos, chavales! Soy un trepa He venido a por vos... Dios, quítala Quita el monitor ese Salte Quita el monitor Chúfale 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 Vale Ya está Quieto Quieto, quieto, quieto Vale Estoy pillando todavía las teclas, ¿eh? Vale Salto es hacia arriba nada más ¡Chavales! ¡Que yo estoy aquí! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa! ¡Vamos! ¡Uy, lo que chilenos, loco! Vamos Vamos Entre tres ¿No vais a poder conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble Espectacular Bueno, y abajo hay unas barritas azul Azul y naranja Que me imagino que es como una especie de escudo y vida ¿Qué quiero meter? Eh... ¿Qué tengo? Patada Sí, sí, sí Otra patada más Vamos a saco con la patada, niño Vale, para adentro ¡Fuu! Siguiente ¿Dónde va, chiquitillo? ¡Ja, ja, ja! Le da... ¡Ojo! ¿Cómo se mueve? Mira, 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 mira Pero si es que le pego Vale, este es chiquitillo Y claro, es como es el más poquitillo ¡Ay! ¡Toma! Vale, ya está Era como un juguete chiquitillo ¡Uf! Este es vos, ¿eh? Este es jefecillo Mira, mira ¡Uf! Mira, arriba El rojo se le... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ah! 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 ¡Que dispara grapas! Mira, mira, mira Tengo uno en el pie Sube, sube, sube ¡Uy! ¡Los chaval! ¿Cómo que ah? Toma 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 ¡No! ¡Ay, cabezazo! ¡No! Eso es ¡Vamos! Pero bueno ¿Pero qué tiene este...? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja! ¡Dios! ¡Que de grapas! ¡Venga, que le queda poco! ¡Le queda poco! ¡Vamos! ¡Ay, perfecto! ¡Uf! Manda munición Munición será para lanzar las tazas ¡Venga esto! ¡Que revienta loco! ¡Venga! ¡Uf! ¿Qué quiero mejorar? ¡Ehhh! Vale Super uppercut Vamos a mejorar la patada esta Vale ¡Venga! ¡Uf! ¡Ehhh! ¿Qué quiero promocionar? 10 kilómetros la hora El gimnasio Mil sodokus ¿Pero? ¿What? Más gel Más daño ¡Uf! ¡Uf! Vale Vamos a poner Más daño Vamos a ir a full de daño Aunque te os digo Que la vida está un poco Mez Pero bueno Vamos a ir a full de daño Venga Vamos para adentro ¡Uf! ¡Quiero llegar arriba! ¡Quiero llegar arriba! Buenísimo He tirado una taza contra la pared ¡Eh! Estoy aquí ¡Eh! Ahora estoy aquí abajo ¡Eh! 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 Toma 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 Tengo que controlar más Vale, vale Es que hay una tecla Es que tengo la Z y el espacio para atacar ¿Sabéis? Lo es ¿Puedo mover con esto? ¡Ah! ¿Qué puedo mover con esto? ¡Ah! Vale, vale Bueno, 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 bueno Chaval Acabamos de subir de nivel Tira ¿Cómo? Acabamos de subir de nivel ahora mismo Vais a flipar Vamos Eso es Salta, salta coche Vale, eh Ahora quiero mejorar esta patada Si, 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 si Vamos a ir haciendo movimientos más tochos Toma Esto ya es otra historia, eh Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Hemos mejorado Quieto ahí ¡Ojo! Nueva patada, ¿le dao? ¡Mimimimimimimí! ¡Qué patada imaginatoria más guapa tenemos ahí! Vale, eh... Full head, full, full, full Sí, 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 sí Súbeme la vida, súbeme la vida que me la han robado Arriba, escucha Allí arriba se ve El que está aporreando el teclado, no, el de arriba del todo Ojito, eh, ojito, vamos a por ello Que soy azulón, chavales ¿Cómo? ¿Cómo? La point me Hola, que tiene unas caderas, este Esta, uy, uy, uy ¡Eh, eh, eh! Ojo, ojo Vamos Está encadenado, está encadenado Da igual, pues le damos, le damos chicha Ojo Toma Ahí estamos, cuando se levanta Ojo, cuando se levantaba, trazazo a la cabeza Me tienen como un perrete Ahí enganchado Bueno, ven, seguimos, va bien, va bien la cosa No me ha quitado mucho daño Uh, que uppercate hemos dado Vale, fácil y sencillo para toda la familia Venga, siguiente nivel Uh Vamos, chavales Ya estoy aquí, no levantéis Ya Tengo que controlar bien los combos que hago Yuhu, yuhu Vamos, chavales Ahí estamos Vamos Buenísima, buenísima No te levantes Uh, no, estos son más gorditos Estos son de comerdolus, eh Uy, lo que le hemos tirado por la ventana, niño Ja, 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 ja Hasta luego, crack ¿Qué mejoramos? ¿Esto qué es? De patada a barrido El uppercats Lanzamiento de traza De traza lo mejoramos La chilena O esta patada Vamos a mejorar esta a tope Ahora es un barrido, entiendo Vamos a ver, vamos a ver Uppercat Vamos Bueno, 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 bueno No sé si es un barrido o no Pero escucha Le hemos lanzado por la ventana Boss Tenemos boss Ojito el boss, eh Uff Uff Vamos a ello Y te levantes Ya voy yo, eh Tranquilo No, no, no Con calma Eso es Eso es Oh, no, no, no Como ha quitado media vida, niño ¿Se ha caído de espaldas O es cosa mía? Pero quiero Ahí está No Vale, vale, vale Escucha, cuando se levanta Me hace un capón en alguien Que flipas Hemos subido rápido Calma, calma, calma Uff, shit Ahí estamos Buena y buena y buena y buenísima Buenísima Escucha, nos ha lanzado por la ventana Que poco se habla de eso Donde nos ha mandado Uff Hornarron Duncan Master O Jim Bemberg Sí, sí, sí Súbenme Súbenme la vidita Que estamos ahí Chunguitos Venga, vamos Oh, ya estaría Una patada tiene la culpa Buenísima Ojo, ojo Vamos a la fistuki Nos toca la fiesta Vamos Vamos Fiesta Wuuu Y se enteran con la música Vamooos Vamooos Esto sí que lleva marcha Eso sí que lleva marcha Wuuu Vámonos Sube a la fiesta Sube a la fiesta Iiii Vamooos Ojo, que se tiró algo Disparaba ese No, me dispares, eh Que te tiro Wuuu Increíble Cómo limpiamos Cómo limpiamos Al máximo O el super uppercut Venga, vamos a meter el uppercut Olo Eh Ahí estamos Venga, arriba Subimos Buenísima Vamos a hacer un uppercut a este Eh, el tirón El super uppercut Esa trap Que es una trap Olo, 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 olo A ver, calma Esto es una trampa Pero Mira, mira, mira Cómo limpio las trampas Bueno, 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 bueno Como limpi Uy, dos más Ah, pues es verdad Que tengo nueve para hacer el slow motion Todavía no he utilizado ninguno ¿Otra patada de estas? La verdad es que la patada de estas fluye, eh Por el lado Vale, vamos a meter Tengo tres reroll Para reelegir todo Venga, vamos a lanzar otra taza Vamos a que le meta ahí un momento de Y diez tazas más Venga, vale Metemos ahí un poco de Yuhu Venga Para arriba Vamos Toma Es un buen tazazo Siempre viene bien Para arriba Este, escucha Tiene, ese de arriba Tiene la corbata en la cabeza En plan modo niña Bueno, tiene la corbata en la cabeza Pero Mira, 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 mira Mira aquí, mira aquí Ja, ja Vámonos Tazazo Eh ¿Al cual quiero mejorar? Venga A levitar todos Eh Bluff ¿Esto qué es? ¿Qué quiero promocionar? Eh Second longer Seager We're rolling Venga, vamos a hacer este Oh, oh, oh Que le subimos a todos por el aire Oh, qué bueno Bueno, 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 bueno Espectacular Cómo se pone esto, niño Vamos, vamos Dale que baje Dale que baje Fantástico Fantástico Es que hago esto Mira, 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 mira Arriba Toma A ver Ay Jajaja Palpecito No, 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 ya está, ya está No te vengas arriba con levitaciones Ojo ¿Cómo te esquivo? Bueno, bueno, bueno La que le da a ese Ojo A ver, ¿quieres? Ahí Vale, vale, vale Ya está Me he venido muy arriba Me he venido muy arriba A ver Eh Al máximo Al máximo Vale Bueno, 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 bueno Se viene todo Se viene Toma ¡Ja! ¡Hola! Me iba a atacar Ahí está Toma Y un Un tazazo Porque eso Se vienen, ¿eh? Cuidado que hay uno en la izquierda y otro en la derecha Que no se nos olvide eso Vamos a poner el de la derecha primero Vale ¡Sí! Ven aquí, ven aquí Ahí estamos, ahí estamos Lo importante es el jefe, lo importante es el jefe Ahí, 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 ahí Es que eso, escucha, es una chetada eso, ¿eh? Mira, 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 mira Le mando ¡Hola, hola! Que capulina que me ha dado Ahí estamos Vale ¿Arriba? Le he cogido el tranquillo a lo de mandarle para arriba Eh... Full head, ¿no? Full head Full head Me viene muy bien full head Déjate de mega combo ya espectaculares Que ya tenemos de sobra Full head ¡Cope! ¡Vamos! Cuidado con las ondas esas sonoras Que me duerme Tengo que meterle más ganchos, ¿eh? Venga A vuestra casa Que estos no vuelven a subir Yo sí ¡Ush! Ahí Es que, bueno, ni tiempo Ni tiempo Espectacular Espera, que no te puedo golpear Eh... Esto está al máximo, ¿verdad? Vale, pues vamos a mejorar esta patada Eh... ¿Qué quiero promocionar? Daño Vamos a hacer daño a tope ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Chaval! ¡Vámonos! ¡No, no, no! Me he colado Me he colado por algún lado ¡Ja! ¡No! ¡No, no! Eh... ¿Qué nos queda ya? Esto ¡Bang! Bueno, 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 bueno Cuando lo hacemos esto Tira para allá, hombre Tira para allá Tira para allá ¡Uff! Seguimos subiendo Esto es un... Parar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uuu! Baja, baja, baja Baja ¡Ja, ja! Ya me tiro yo, chavales Tranquilos Pero he vuelto ¿Ya qué hago? Para arriba ¡Oh, el boss! Hasta luego, boss ¡Ojo! ¡Vámonos! Todos por los aires Todos por los aires ¡No, no, 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 no! ¡Que estoy aburrido! ¡Uy, que me ha dormido! Le esquivamos Le esquivamos ¡No, no, 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 no! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ya! ¡Dale ante el arma! ¡Por Dios! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡No me duerme, no me duerme! ¡Salta, salta, salta! ¡Equiva, esquiva, esquiva! ¡Ojo! Vale, calma, 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 calma ¡Sube, sube! Vale, vale ¡Ahora! ¡Buenísima! ¡Vuelve a tirarle, vuelve a tirarle! Hasta luego, a tu casa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenísima! ¡Ay! ¡No, que dispare ese! ¡Uy, que buena! ¡Buena, buena! ¡Uf! Estoy en controladísimo Estoy en controladísimo ¡Toma! ¡No! ¡No se ha ido! Ahora sí, ahora sí Le he tirado, le he tirado ¡No! ¡Momento, momento! ¡Dame, déjame! ¡Uh! ¡A tu casa! ¡Uy, que le he tirado, que le he tirado! ¡Qué bien! ¡Nada! 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 ¡Vete por ahí nadando! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pichón! ¡Pichón! ¡Ja, ja! ¡Qué nombre a tu casa! ¡Oh! Tengo los slow motion, es verdad 6 slow motion, 7 ¿Dónde estoy? Ah, estoy abajo Me va a dar un tiraco que flipas ¡Vámonos! ¡Venga, por allí! ¡Me guardo la patada para cuando baje! ¡Uy! Para este no era Vale, 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 vale Arriba ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Pam! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Quieto ahí! ¡Ah! ¡Estaba en tu casa! ¿Dónde está el bicho? ¡El boss! ¡Final! Le escucho toser y esas cosas Pero no sé dónde está ¡Ah! Estaba ahí abajo en el suelo Tengo que ir a darle un golpe ¡Vamos, hombre! A tu casa Ahí está ¡Oh! ¡Bunísima! ¡Bunísima! No te dejo ni respirar ¡Eh! 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 ¡Ah, bueno! Vale, vale, vale ¡A tu casa! ¡Uuuuuh! ¡Yeah, baby! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡No somos amigos! ¡Dale, caña! ¡Increíble! ¡Espectacular! ¡Bueno! ¡You're a lock a whip! ¡Ok! Vale, y este tiene distintas cosas ¿Vale? Somos Goku ahora mismo Somos Goku Tenemos a Goku Niño Tenemos a Goku Vale Este es karate Star moves Vale, puñetazo Lanzar cuchillo Y como puñetazo Vale, es el combo que tiene Ya sabéis Como Goku empezaba con ¡Papa! 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 Y esas cosas Nos volvemos locos Hemos desbloqueado a Handyman Ok Vale, con distintos movimientos Strobert Conservative Ok Ok Vale, y aquí ya empezaríamos de nuevo, vale Ya eligiendo los que hemos desbloqueado Sweet Vale, bien, perfecto Si le dais muchos like a esto y veo que os gusta Y me lo hacéis ver Le damos más caña Vamos probando con los demás personajes y demás Porque seguramente, no sé si sean los mismos tipos de misiones o distintas Pero cada personaje hace combos distintos Con lo cual, bueno, pues podemos ver un poquito de todo Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más Adiós, chao, chao Es que voy a salir a la calle y hay que empezar Prabababababababababababup